Bienvenidos a otro capítulo de... bueno, más bien, a otro día de transmisión y el primer capítulo de The Witcher 3 Wild Hunt. Este juego lo acabé hace mucho, pero lo quiero volver a jugar primero porque volví a ver... bueno, vi la segunda temporada de The Witcher en Netflix. Y me acordé de los buenos tiempos con este juego, y segundo, porque siento que la primera vez que lo terminé, como que no lo disfruté tanto como debería, como que quería ir directo a la historia, ¿sabes? Entonces vamos a darle en continuar, y creo que a partir de ahí puedo... Bueno, creo que de ahí puedo hacer el New Game Plus. Ya. ¿O ya le había dado al New Game Plus? No sé. Ahí vemos. La verdad es que solo lo descargué y no lo chequeé primero antes del stream. Estaba muy ocupado, ya saben. Ya saben cómo es uno. De ocupado. Pero qué gran juego. Es uno de los mejores juegos que he jugado. Muy vasto. Es muy largo. La campaña es muy, muy larga. Yo creo que sí nos vamos a tardar un ratito en acabarlo, pero... La cosa es disfrutar el camino. A ver qué pedo. A ver si Alexa puede decir el nombre del autor. Está complicado. Alexa, ¿cuál es el nombre del autor de The Witcher? El autor de The Witcher es Andrei Sapkowski. Andrei Sapkowski. Ok. Genio, el señor. A ver... Yo creo que le voy a tener que dar en cargar partida, ¿no? Porque... Es que ya no... Ya no sé ni en qué modo estoy jugando. A ver... A ver, cargar partida. Piras fúnebre. La piedra solar. No, pues está... Está cabrón. Yo creo, entonces... Vamos a jugar desde cero, güey. Según yo, había New Game Plus desbloqueado, pero... No sé. Ah, mira. Aquí está, nuevo juego plus. Juega en el modo Nueva Partida Plus con todas las expansiones instaladas incluidas. Para comenzar a jugar en este modo, tienes que cargar una partida guardada tras haber completado el juego principal. A ver, ¿te gustan los desafíos? Una simple historia, una historia filosa, sangre y huesos rotos, marcha mortífera. O sea, eres demente y te encanta. A ver, pues yo ya lo había jugado bien. Vamos a intentarlo en marcha mortífera. Y... Simular partida guardada de The Witcher 2. Ok, sí, continuará. Para comenzar Nueva Partida Plus debes elegir la partida que hayas guardado tras haber completado la versión estándar del juego. Supongo que es esta, ¿no? No se ha completado el juego. Ah, esa sí es. Ok. Así empieza The Witcher 3, White Hunt. Qué pinche juegazo. Si no han visto la serie, háganse un favor y véanla, por favor. Uf. Y eso sí, de verdad, Henry Cavill es un excelente actor y es un chingón para todo. Pero yo como que tengo esta idea de que... El Witcher del juego me gusta más como luce, obviamente estéticamente, que el de Henry Cavill. Y hay un cosplayer que se ve igualito al pinche Witcher. Pero nada más es una idea mía. O sea, estoy feliz con que sea Henry Cavill. Se ve que ama al personaje y que lo hace con gusto. Y es un chingón actuando. Ahí estamos buscando a Yennefer. Yennefer está como en medio de una guerra, tratando de huir. No sabemos de qué. Todavía. Miren lo poderosa que es esa mujer. ¿Dónde está el vens? ¡Gracito! Oh, shit ¡SUSCRITICAL! ¡SUSCRITICAL! ¡Corre, Legend! Oh... ¡Ahí estamos! Tenemos, que aparte el collar de la escuela del lobo, me gusta más aquí también. Y de hecho en la serie sale uno igualito, pero no sé por qué Geralt no lo tiene. Tiene un collar diferente. Y de hecho en la serie sale uno igualito. Y de hecho en la serie sale uno igualito. Ah, por cierto, solo está subtitulado. Una disculpa por eso, amigos. No. Y de hecho en la serie sale uno igualito. Ya antojaron. No digo por Geralt, obviamente. No, no quiero omitir. Porque claramente es parte importante de la historia. Pues los encuerados. Y definitivamente Jennifer aquí en el juego me gusta más estéticamente que la actriz. La actriz igual es muy chida, pero Jennifer aquí se ve mucho mejor. Tres todavía se parece un poquito más. Dice, te damos la bienvenida a un nuevo juego plus. Hemos añadido una poción de despeje a tu inventario. Puedes usarla para recuperar todos los puntos de habilidad utilizados y redistribuirlos. Ok. Güey, ya ni me acuerdo de qué puntos de habilidad tenía. ¿Qué pasa si hablemos con Yen? ¿Qué pasa si hablemos con Yen? Ves, pensé que Siri pudiera esperar un poco más. Es un instrucimiento. No quiero mencionar un poco más. Quiero quedarme contigo un poco más. Seamos irrazonables. Y la razón debería que seamos irrazonables. No quiero ser razonable. Ajá. Entonces es la manera que el viento se golpea. Vá y entrenarla con ella. Luego vuelve. Me da una oportunidad de poner mi cara en ella. De todas las mujeres que he conocido, eres el único que ha hecho eso antes. ¿Tienes conocido muchas? ¿Qué es lo que importa? Nunca pensé de ti. A ver, opciones. Audio, diseño del control, juego, pantalla, interfaz. Tamaño de la interfaz, visibilidad del HUD. ¿Dónde estará esto? Lo de... Se enfoque en movimiento. No, no, es el desenfoque. Interfaz. Ahí va la interfaz. Sí quedará bien si lo dejo ahí. Necesito la llave. Busca la llave en el dormitorio con tus sentidos de brujo. Sentidos de brujo, elete. Aquí está. Estás saliendo de la llave. Lo sé. Puede que me traiga algo más cuando estés terminado. Todo quiere. A ver, aquí hay algo. Nada más silvio. El oro se desplaza con mi complejo. Debes saber eso. ¿Tienes alguna clave que no se sienta blanca o blanca? Hmm. Los arroquipos. Javi, javi, javi Lila y goosberras, por supuesto Geralt, pará de fingernos mis toletas Vámonos pues Ya nos andan corriendo Nuestra propia habitación Ahora no puedes hacer eso Como saben lo que quiero hacer Los viejos viejos dormidos La serie desapareció de algún lugar, por supuesto Creo que ella prefería practicar a teoría ¿Por qué? Time to wake up, Master These lessons so boring They put you to sleep too Dammit I'm taking notes on ghouls and owl ghouls Wanted to rest my eyes a bit Making her slog through that brick No wonder she took off John of Bruce lacks flair, true, but he's reliable Not like the hogwash they print nowadays She's tackling the pendulum, right? How many times do I have to tell her? No train alone It only embeds your errors Bring a young damsel to the lower courtyard If she wants to practice, she'll get to practice No te enfades con ella No te enfades con ella No te enfades con ella Voy a ver a ti abajo. Mal. Ahora entiendo por qué estás tan alegre de practicar. ¡Vamos! ¡Vamos! No estás en un circo, pirouette. ¡Vamos! 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 ¿Con un flip? ¿Qué piensas? ¡Vamos! Derechnele. Una de las escenas. J'espero. J'espero, si lo tienes que hacer. Estas son las bens. ¿Vas a una? ¿У crees que del desens oír no viene fácil? Porque así no está en cambio de mutaciones? Debería que. En tus vestidos, yo me sería más duro. Diciendo sus instrucciones. No es que ruedas. Bueno, pero eso fue horrible. No. Lo sé, y sabes que eso no es excusa. Lo siento, no se va a pasar de nuevo. Más te vale. Confía en mí, no quieres seguir a Vesemir esperando. ¿Alguien? ¿Alguien que decirte para ti, señora? No, no. No, no, no. Pero estabas dormido, Sr. Vesemir. Así que hiciste la lectura, pero no lo admitiste. Nunca ponte en una ventaja de pronto que aparece. Espera hasta que se quede para tener el máximo efecto. Las palabras de Sr. Vesemir. Bueno, estás rápido estudiando. Rápido, pero maldito. Bien, hemos hablado suficiente. Geralt, estás conmigo, Lambert con Eskel, Ciri con el maldito. ¿De nuevo? Stopa de gritar y agrega una sorda. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos empezar a revisar los fundamentales o ir a la libre entrenamiento? Llegamos directamente a la libre entrenamiento. No hay problema en ir a las básicas de nuevo. Creo que esa es la de la vez que lo llevaste. Creo que esa vez que ese es cuando toco mi tutorial. ¡Oh, chico! ¡Para deje de alas! ¡Para deje! ¡Para deje! ¡Para deje! ¡Para deje! ¡No Ich. Un pequeño chico, ¿no? A pronto que se vuelve, vamos a ponerle todas las escuelas en Caramoy. Tendrán esa escuelita. ¿Ciri? Ah, aseguraré de encontrar todas las escuelas para ti. ¿Cómo que los dummies sangran? ¿Qué es eso? ¡Lesemir! ¿La cacería salvaje, amigos? ¿Cómo que los dummies sangran? ¿Cómo que los dummies sangran? ¿Cómo que los dummies sangran? ¡No! ¿Cómo que los dummies sangran? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tuve un sueño. ¿Un sueño? Tiene mucho tiempo para explicarlo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo que los dummies sangran? 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 ¿Dónde estamos? ¿Dos o tres días? El camino es fresco. Pero parece que lleva hacia la calle principal. El camino es fresco. Puede ser modelado allí. Espera, ¿escucho eso? Escucho. Me río. A ver ahora cómo peleaba Ok Creo que no estoy tan oxidado Muy bien, cayó Ahora, exacto Igni, Idren Trampa mágica Ok, vamos a usar Idren Ahora, ¿cómo las colocaba? Casi Muy lento, Ghoul Oh, también tengo que usar mi escudo, por cierto Ah, ¿cuál es? ¿Es Queen? Escudo Protector O Queen, no sé cómo se pronuncia Déjate venir, pinche Ghoul Eso, resistió Vamos a usar de nuevo el sello Venga, perro Oye, sí me alcanzó a pegar Ah, cabrón Falta un Ghoul y ya Ve ese Mir bien loco el güey Garra de monstruos, sangre de Ghoul Vamos a seguir Vamos a ir antes de que más aparezca Todavía no Quiero examinar el cráneo Bueno, la calavera de cristal Del cuerpo de Yennefer Tercer escudo Y un cristal blanco ¿Por qué creo que esto es Yen? Bueno, es hora de seguir Corres rápidos, el lluvio es el rojo, el camarada está el rancho Ok Oh, perdón Ahora, ¿cómo guardo mi espada de plata? No, 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 no ¿Cómo era para guardar la espada? Ahí está Vamos, Roach La guerra no está exactamente Vamos a ir a nuestro camino Tenemos un lado Los reales norteamericanos ¿Radovids, no lo sabes? Temeria y Ederna no hay más Radovids obligó de restaurar las viejas viejas A la vez que ganó la guerra ¿Crees en eso? Tienes que creer en algo Es lo que nos mantiene ¿Ahora vas? Uy, shit, un grifo Pobre caballo 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 Un señuelo para el Wint Tal vez No sé, a ver Vodka de hierba Se usa para elaborar brebajes alquímicos Ah, o sea El Witcher 2 se las chinga Los usa para hacer brebajes Ok Vamos a comprar una carta del Wint Hay un contrato por el Grifo Luego lo va a chambear Stonks, güey ¿Hay un contrato por ese Grifo? No, no al momento Seguía que era A la vez que una hermana construyó un bosque El Ordemán comenzaría una colección O ir a la señora por ayuda Ahora, el Ordemán no usa la privada Sin preguntar a las permisiones de los negros Primero Los oscuros son los de Impegardianos 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 Así que no hay un contrato Llega Llega Podemos haber hecho algo, pero no por libre Los oscuros son los de Impegardianos Hay que hablar con la gente La nación está en el mood Algunos buscan a Kim Algunos quieren salir de los ejércitos Ellos necesitan comida, bebida Y una noche de resta en la guerra Así que la guerra ha sido buena para tu negocio Sí, hasta ahora Pero es mejor saberlo Si no, no sé si nunca lo sé ¿Cómo te encuentras? Hoy le estamos dando al The Witcher 3 Y pinche juegas Bien, me da gusto hermano Me da gusto Pregunta Ahí se alcanzan a ver los subtítulos Porque el juego solo está en inglés Hasta donde sé Puede ser worth el tiempo Para preguntarle después Y sí, aunque por aquí Pasan muchos viajeros Que vienen de todas partes Intenta preguntarles a ellos Gracias por todo Gracias por todo ¿Puedo ayudarte a bandasar eso? Por favor No estoy decrepidado Entonces voy a preguntarle a Yennefer Justo recuerda Me gustaría no tomar ninguna atención Ok, hora de hacer preguntas Dice, me compraron un nuevo celular ¿Qué chingón hermano? ¿Y qué tal? ¿Qué tal está tu nuevo cel? Mamalón Habla ahora Habla ahora Galapando tan rápido Que le derrotó a Radeboor En un desastre ¿De qué manera ¿Vale? No sé Muchos de tráficos Levanten la calle Podría haber ido a cualquier lugar Oye, gente Los freaks han tomado Mika's mind Uh-huh Y voy a tomar Tu lengua Si no te deshaces Te lo zico Dice ¿Cuál es ese juego? Está chido Es The Witcher 3 Wild Hunt ¿Ves que la otra vez Estaba transmitiendo Y les recomendé Que vieran la serie De The Witcher La de Netflix Pues este es el juego En el que Se basa la serie Y a la vez La serie y el juego Se basa en 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 un libro Igual creo que se llama The Witcher Dice Es que ya el otro Estaba descompuesto La pila Ah, pues Pasa, amigo Pasa Ya no cargaba Me imagino Y se descargaba En chinga Me ha pasado Oh, no Vamos a jugar al Wint Soy muy malo En el Wint Aldert Aldert Gitt Asistente Profesor En Historia Contemporal En la Academia Oxfam Fert Geralt de Riviera Witcher Con tenure Voy a buscar Voy a buscar una mujer Longa hair Dressa en negro y blanco ¿Has visto a alguien como eso? ¡Claro que no! No como la populace Sé que la mujer de la guerra Es pura Puppycock La amazona guerrera ¿Qué quieres decir? La amazona guerrera ¿Qué es eso? La gente dice Un omen Un hermoso Un hermoso Que rodea las flores A la noche Se ve como te describiste Las armes Seguen a ella Y todos Que cruzan su camino Se encuentran con la maldición Puedo votar La última ¿No se vayan a ver? No Facts Interestan No Tales ¿Por qué estás aquí? No hay lugar En el que esperaba De encontrar un escolar Debería que te desayunar Ok Desayunar en la noche Como Spider-Man Tiredo de la vida Seguro conocimiento Que valio más Que la vida Tengo una ansiedad Que no puede desayunar No puede desayunar Quiero ver La invasión del Nylfgaard Con mis ojos Entendido Y lo grabé En mi chronicle Mi magnum Opus Vuelve con tus libros Ahora que puedes Escribe sobre la guerra Tal y como es Sí Interesante Necesitamos a alguien Para describir la guerra Lo que es realmente No son banners Y generales Haciendo conversaciones Pero La violencia Y la cruz Y la cruz Y la cruz Así es Ah Veo que te pierdas La policia de la Academia La cruz La cruz Y la cruz Son detalles No importan La cruz La cruz Trinkets En el garment De conflicto Uno puede decir Hmm Dile eso A la gente A la gente Que las casas Se pierdan Pienso igual que Geralt La guerra solo es eso Violación Muerte Y sangre La guerra Ha llegado a Novigar No importan ¿Se acuerdan? El enemigo diseñó las paredes de la ciudad. Paredes que ninguna máquina de guerra nunca se rompió. Tengo que ir. ¡Hace mucho tiempo! Un momento para los demás. Me enfocas como un hombre del mundo. ¿Estás familiar con Gwent? No, y no tengo tiempo para aprender. Pero las reglas son bastante simples. ¡Vamos, jugamos! ¿Por qué no? ¡Splendido! Aquí es como se ha hecho. Debería añadir todas estas. ¡Splendido! Todas las cartas del mazo. En este tengo ocho. Ocho, ocho, treinta y uno. Sí, debo usar la de los reinos del norte. No tengo más en otra. Me gustaría conseguir las cartas de monstruos. Esas están buenas. Pero bueno, vamos a iniciar. Tu rival empieza. ¡Ok! Elige una carta para cambiarla. Mmm... Puta infantería pobre. Una corona para un veterano de guerra. ¡Chale! Yo creo que voy a quitar a la infantería pobre. Turno de mi rival. Vamos a ver qué pone el desgraciado. Ok, puso algunas flechas. Yo creo que voy a poner... Algo fuerte también en esta zona. Ok. Ok. Vale, ese tipo apenas llegó a... Diez. ¿Por qué voy a poner esto? Hmm... A ver... Cambia la fuerza de las cartas de combate de asedio de ambos jugadores a uno. No. Ok, no. Eso no me conviene. ¿Ese qué hace? Mmm... Bla 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 bla. Cuerpo a cuerpo. Ok, tampoco. Eh... Ok, ya se me está acercando. ¿Es que puedo...? A ver... Añade más uno a todas las unidades de la fila, salvo a sí misma. Bueno. ¿Qué más tienes, perro? Pues sí. A ver... ¿Esto qué hace? Colócalo junto a una carta con el mismo nombre para duplicar la fuerza de ambas. No. Este... Yo creo que me voy a ir con este güey. A ver... A ver... A ver... Desgraciado. No. Me chingué solo. Mi rival pasa y... ¿Qué dice? Es natural y hermoso que un hombre ame a su hermana ¿What? Erigua una carta de niebla Impenetrable de tu mazo Y póngala de inmediato No, ya me chingué Uff, perdí Les dije que soy malo en el Wint Comienzo de la ronda Mi rival pasa Ok Cambia la fuerza de las cartas de combate cuerpo a cuerpo de ambos jugadores a uno Solo me dieron una carta Ya valió A ver qué tiene este grupo No, ya fue Eso Ya estamos parejos Al menos Oh, ya fue Ya me ganó Porque este solo cubre los de cuerpo a cuerpo Bueno, ni modo Así es esto Hmm, bueno No es un juego para todos Necesita una mente analítica Si te encuentras en Oxenfort Y deseas jugar un verdadero maestro Preguele a Stefan Un simple instante de negocio Pero un verdadero maestro Cuando se trata de Gwent Recuerdo eso Gracias Ok, me dieron una chinga Pero bueno ¿Tienes una mujer? Uff, como a todos No como a todos Y no solo a cualquier mujer Mi huele de lilac y goosberris Dereza en blanco y blanco ¿Dos schnapses? Ha, va a levantar tu espíritu Está bien, tomaré un trago No, no debería hacer eso ¿Puedo cortarle el chasis? ¿Has visto o no? Yennefer O'Wengerberg Oh, si la conoce Nunca mencioné su nombre Y todavía lo describiste perfectamente Y una vez que oigo algo Nunca me olvido Ven, ayudame ¿Cómo que no haces ahí en...? 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 ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué es el balad de Dandelion, por supuesto? ¿El único modo que un humilde Puede esperar que se acelerar contra la granidad? ¿Para que sea... Es como suerte como yo Y se encuentra en un hermoso muy paciente En un hermoso de Rivia El carnicero de Blaviken ¡Uf! El carnicero de Blaviken Ya quiero ver qué pasa en esa escena En la serie ¿Sabes quién soy? ¿En la serie? ¿De acuerdo? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Un vaguante. Gontor O'Deem, a tu servicio. ¿Vaguante? ¿Es una profesión ahora? Ah, una vez un mergante de miras. La gente maldita me llamó Mastro Mirro. O el hombre de glas. ¿Dónde está Yennefer? ¿Has visto a Yennefer? Los más profundos, pero tengo que preguntar. ¿Es esto sobre amor? Claro que es por amor. Sí. Ah, no. Hace un interés con el comandante de garrison. ¿Dónde? No soy omnisciente. Pregue al garrison. Gracias. Los hombres de la calle deben estar juntos. Tal vez un día estaré en problemas. Y tú estarás cerca para ayudar. Qué cabrona Iris. Pero está más cabrona la que tengo equipado. Qué chingo. A ver. Estén. Están mejores estos guantes. Vamos a tener que hacer. Vamos a poner un barco de garrison. Un barco de garrison. Yo voy a poner un barco de garrison de garrison. Están mejores estos guantes. Esta es reparación de armaduras. Carta de Jennifer. Calavera de cristal. Sangre de Ghoul. Esta creo que es la espada con la que empecé. Bueno, ya guardé mis espadas. Pregunta a los Nilfgaardianos sobre Yennefer. ¿Y qué? No le voy a avisar al pobre... ¿Cómo se llama a este güey? ¿A este güey que ya me voy? A ver, le voy a avisar primero. Besenir, se me fue el nombre. Sí, ¿qué es eso, Wolfe? Dios, ya medio año en la senda. Realizas que ha pasado medio año desde que ha escondido a esa espada en Varun. Sí, pero eso fue más que una fiesta. ¿Qué fue ese chico? ¿Drugan? ¿Puedo que el suelo esté ligado sobre él? Las cosas de hecho eran más sencillas. Los monstruos eran malos, los humanos eran malos. Ahora, todo está todo confiado. Se ha pasado exactamente lo mismo. Te has olvidado. No hace bien, no en el punto de mi edad. Estás cerca de un año Solo le iré en tono. Se ve, Besemir. Se ve, Besemir. Yo creo que él se da cuenta solo, así que no es necesario. Ya cayó pedo. ¿Estás bebiendo? Entonces, ¡pumbre! No quiero tu tipo aquí. Yo no he hecho nada para ti, así que calma. Claro que no. No, no, no ha hecho nada. Los huesos están trabajando en la artesanía. ¡Lleguen! Uno menos. Muy lento. Ojo. Ya no puede estar tan lento. ¡Lleguen! Nos reunimos de nuevo. Gracias por salvarme. La gente dice todo tipo de cosas sobre los huesos. Pero siempre he conocido a tu ser una guilda honorable. ¿Entonces has conseguido salvar algunos productos? Sí. Pero espero que el recupero de mi hueso. Cuando el tiempo pasa, mis piernas se crean. ¿Te necesitas algo? Lo dejaré de ir libre. ¿Qué tipo tan agradable? ¿Qué tipo tan agradable? ¿Qué me ofreces? ¿Eh? ¿Qué me ofreces? Voy a mirar tu stock. No mami. Diversity. Armadura de Demeria. No me guste. Que tampoco no estoy al nivel de la armadura de Demeria. Nivel 56 Ok Imponente de artesanía Página arrancada Extracto de grifo Fórmulas alquímicas Al sufrir daño se aumenta la resistencia Al mismo Hasta cierto límite durante el resto del combate En botella de agua 42 orens Y eso que estaba a mitad de precio Pinchicadero no le pierde Ok Oh, ahí hay un tablero de recompensas Ahora sí vamos a explorar este mundo que es muy vasto Pinchicadero no le pierde ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por la presente de la guarnición imperial Para defender a la patria? Para defender la patria Vayan al bosque ¿Qué dices? 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 Por eso busco un hombre valiente Hábil con la espada Y dispuesto a acompañarme En busca de Bastien No pago mucho Porque no tengo mucho que dar Pero no escatimo en gratitud Y lo demostraré Quien quiera ayudarme Que me busque en la cabaña de Molida Que está junto al camino De Huerto Blanco Cerca del puente He acampado allí Ok También te vienes conmigo Orden del Capitán Peter Zahar Winlip Se hace saber Por la presente Que ha comenzado El alistamiento En el ejército imperial Los reclutas recibirán Alojamiento Manutención Y una paga regular Aunque la mayor recompensa Es el honor de servir A Emir Bar Emeris Bar Emeris Deidwen Adan Incarn Ae Bla 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 No sé si eso era un nombre O O algo en otro idioma Una vez alistados Los reclutas serán Instruidos Por los mejores estrategas Del imperio Las familias De los reclutas Recibirán Un sustento adecuado Mientras dure el servicio En caso de morir En el campo del honor También recibirán Una pensión vitalicia Oh shit Nada mal Chetty Bueno antes de seguir Bueno antes de seguir Ok Tenemos esas nuevas misiones Contrato del diablo del pozo Vamos a seguir a esa Antes de ir a buscar Yen Porque el amor puede esperar El oro No Parece que también hay algo por acá Creo que esta es una misión De un enano O algo así Ah si Mira No me insultes Easy on the insults I could add to your misfortune Any suspects Whole damned village I've left here half a century Thought they saw me as one of their own But everything changed When the black ones came I'm the only smith around So I got to service Their garrison Bang dense out of plate Shoe horses That's what I think Milf guardians No pay me a bloody copper Just give me supplies And orders But humans Can't faddle that They think I'm getting rich Off their misfortune That I sleep on a pile of gold Like a plowing dragon They've stopped talking to me Spit when I pass Pobre tipo Encontraré al pirómano Por un precio I can find your arsonist Provided you're willing to pay I've not much left But I'll give you all If you bring me that horse So that he gets What he deserves The night of the fire I heard movement Outside my hut Went out to see If I could find any tracks I found nothing But then I haven't got cat eyes Have I? Good luck Vamos a buscar al pirómano Y le vamos a poner una chinga Utiliza tus sentidos de brujo Para buscar pruebas Sobre el pirómano De la forja Ok Creo que había algo Ah mira Estas son plantitas Pueden servir Creo que había algo por acá Momento, momento Pellejo de cuero gastado Ok No Aunque no me vendría mal Sacarle filo a Mis espadas O Que ¿O no? Arts No, no puedo Ah, mira, perfecto, ya quedó A ver, se supone Que podríamos encontrar algo por acá Ya vi algo Pisadas Un hombre Curpulento, dice Ok, aquí hay otra cosa Pipi y vodka, perfecto, vamos bien Lo hizo un borracho ¿Habrá sido Besemir? No, no creo Una campesina Y aquí hay un cofre Me quedo con los orens, lo demás no me importa Ok, otra pista ¿Por dónde habrá salido el bastardo? Ahí hay algo Hay otras huellas, ¿no? Que no parecen humanas Ah, perfecto, aquí sigue el rastro El hombre solo me dio Lo rasguñaron al güey Milagro que eso Si los ahogados no entraron al pueblo Esta es la casa del pirómano El traje se termina aquí Pero lo reconozco por sus muestras Me meto así como hacía las casas Vamos a hablar con esta mujer ¿Quién está haciendo eso? Ay, qué pedo con esa señora Ah, mira aquí está Este hombre Tiene que ser él Vamos a hablar con Nap Nasty wound Run into a drowner What the fuck do you care? Whoa, our arson is the charmer too Come on Smith wants to talk to you Why not talk to a non-human Sons of bitches all And dwarves are the worst Greedy little magpies Do anything for gold they will They force the blades The black ones put to our throat Am I not right? Listen We can work this out Man to man I give you gold You don't turn me in My mom died a while back And I sold her tools I've spent some But what's left is yours No, ni madres Ni de casualidad Vendrás conmigo Magpies and dwarves Might be greedy But I'm not Can't buy me Then I'll beat your fucking mug to a pulp Cálmate y ven conmigo Calm down Now follow me El enano hará su parte contigo, viejo I've got to Apologize Got to go Apologize Looking for trouble ¿Dónde está Roach? ¿Dónde está Roach? ¿Dónde está Roach? ¿Dónde está Roach? Los reyes hacen el lucho y los peces hacen la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí vamos. Un pyromaníaco de la tierra. ¡No! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Tú! ¡Uy, sí, claro! ¡Uy, sí, claro! ¡Un pyromaníaco! La forja era importante para la garrison. Destruyéndolo fue sabotaje. ¡No, trío es necesario aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tenemos ya de bellos medios para verme! Ahora yo creo que simplemente vamos a levantar la alerta con este lugar! ¡Ahora enseñe estos leyes en algunos tipos de manera! ¡Mate nada de eso! ¡Tu transactions! ¡Y myself managed defense some things from the fire! Do I這否 still hold? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si necesitan algo, cettejame hacerlo! ¡Dele granting bien un buen precio! Alright... Ahora tenemos un buen precio en la forja. Creo que no hay manera de ayudar al otro tipo. Digo, solo quemó una casa, no mató a nadie, no creo que debería morir. Ni pedo, así es la cosa. Personaje, vamos a subirnos alguna habilidad. Principalmente de combate que nos hace falta. Dice golpes aplastantes, aumenta en un 2% la probabilidad de asestar impactos críticos con ataques potentes y en un 15% su daño ganancia de puntos de adrenalina más 1%. Ahora la cosa es, ¿dónde la pongo? Hubiera mejorado esta. A ver, ¿esta qué hace? Aumenta 5% el daño de los ataques potentes. Hubiera aumentado esa. Se desvían las flechas durante los rechazos. Ganancia de puntos de adrenalina 1%. No tengo esa equipada. Ah, tengo estas dos. Bueno. Ni modo. Vamos a elegir en misiones. Misiones secundarias. Huerto blanco. Encuentra a Dune Wildenbert. Obleta a la colección de cartas de Wint. No. El diablo del pozo. Ok. Kermorin. Vaya, esto es lo que ya vimos ahorita en la historia. Vamos a seguir esto entonces. El demonio del pozo. No. No. El deschubio está aquí. No. Aquí está el Güey que busca a alguien que acabe con el demonio Vamos a ver ¿Por qué? Porque, antes, nos llevamos el agua del río Pero hay tantos cuerpos en el inicio Después de la batalla, se ha convertido en nocturno Mi hija, Mandy, drank half a pitcher Fue dreadful ill Can't keep nothing down She grows worse by the day Herbalists claim you fight a fever with drink And not beer nor cider, but water Clear, pure water And where am I to get that, if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away And it don't let any man near Describe al fantasma Some wraith Or maybe an alp If you don't wallop it, Master If you don't take care of it, that is It'll come kill my daughter Hablemos de mi recompensa I feel for you, but this is my job So let's talk about my pay Something not right with the coin Ok, subimos a 28 If you could drop your price a bit I'm sure we'd agree If you could drop your price a bit I'm sure we'd agree Settle it then 26 pues Fine, I'll help Where's this well? In Havel A settlement on the heights It's abandoned now No one ventures there On account of the ghost being about Drive it off Please Vámonos pues Contrato aceptado El Diablo del Pozo Let's go, Grouch Shhh Justo llegamos Ah, mira, justo ahí está Ok ¿Qué está haciendo aquí? Oh, está muy cerca Eh, apartarse del sol Lo hacen para evitar a las damas del mediodía Valt Raymond Los campesinos y sus costumbres En los días estivales Especialmente abrazadores Cuando el sol alcanza su zenith Aparecen a veces fantasmas Que se asemejan a mujeres Abrazadas por el sol Ok Ok Y visten túnicas blancas Y largas Son las damas del mediodía Los espíritus de chicas Y mujeres jóvenes Que tuvieron una muerte violenta Antes de casarse Perdón, medio Enloquecidas de dolor o rabia Rondan por los campos En busca de sus amados infieles O de sus arteras rivales Aunque matarán a todo el que no sea parte de su camino a tiempo La suele retener en este mundo un objeto de un significado emocional muy intenso Por eso, si uno se encuentra alguna vez una alianza o un velo rasgado en medio del campo No debe recogerlo Sino que debe alejarse de él lo más rápido posible Ok ¿Qué es lo que le hace daño a esta mujer? Polvo lunar como bomba Aceite para espectros Y... La señal de Idren Polvo lunar Aceite para espectros Vamos a ver alquimia ¡Demonios! Me falta... Muérdago para este aceite Vamos a ver en bombas Polvo lunar mejorado Me falta polvo de Stamelfort Entonces vamos a tener que usar la señal de Idren Aquí le puedo hacer daño, bien Oh shit, si me pegó Diablos Juguemos Bueno, además de la señal de Idren, debería ponerme esto también Ella ha fugido, pero estará regresando mañana Algo está mantendo aquí Ok Ok Huyó, afortunadamente Así que... Hay que buscar... Mira, si mal no recuerdo Tengo que entrar al pozo Tengo que entrar al pozo Pero no sé que tengo que encontrar primero para entrar al pozo A ver, podemos saquear acá Perla en polvo Piedra rúnica Clorines Ok, aquí hay otra cosa Cebo de oso Quito reparación Correas de cuero Nada por ahí Aquí hay algo Aquí hay algo Ok Ok Muñeco de magia negra Oh, un diario El diario Puede ser útil Por favor Ha sucedido Volker le ha puesto una demanda al señor del tribunal de Wissima Wissima Y ha indicado todo el daño que los ha hecho Como mató a Johan por no develar su identidad de prisa Como pisoteó los campos borrachos sin pensar en compensarlo Como irrumpió en la boda de Pieter Y exigió el derecho de Prenada Por fin hemos logrado lo que le rogamos durante tanto tiempo a Militele Ah no, Melitele, perdón Creo que es una diosa Héctor Alejandro Gutiérrez dice El Magias Simón Dice, no, como que ya se sortearon los juegos Y me acaba de Desbanear Facebook 1 No, bro, aún no se han sorteado, no hemos llegado a los 100 O sí No, verdad A ver ¿Cuántos andamos ahorita, más o menos? Perdón, igual Héctor, si no había leído tu comentario, hermano Me clavé mucho en esta madre Pero no, no hemos llegado Según yo Dice Dice No era a los 30 No, pero era a los 100 Desde siempre fue a los 100 Bueno, dice Ajá Mira, hasta eso, pues velo por Me bugué Yo creo Velo por el lado amable Todavía Estás a tiempo de entrar al Al sorteo Y más que a tiempo, güey O sea Yo creo que todavía nos falta un ratito para llegar a los 100 Dice, por fin Hemos logrado lo que bla bla bla, lo que le rogamos a Melitele en nuestras oraciones Ya que el juez ha reconocido los reclamos y ha anulado todos nuestros vínculos y obligaciones con el señor Por fin nos podremos establecer por nuestra cuenta, por fin viviremos como hombres libres Primer día de libertad Chamizo Aún no es una aldea Pero desde mi punto de vista es mejor que el palacio más lujoso Volker ahumó la casa con madera de avellano Para expulsar el mal y enterró una graduña bajo la puerta para que los ladrones no crucen el umbral Y luego me dio un brazalete El más bonito que he visto en mi vida Mi madre me ha dicho que es una estupidez gastar tanto dinero en una cruzlería Cuando no tenemos arados ni asadones y que deberíamos devolvérselo al mercader Por encima de mi cadáver No me lo quitaré nunca, siempre me recordará a Volker A lo contentos que estábamos ese día Dice, se rumorea que el señor viene a vernos Que quiere llegar a un acuerdo y rogar que volvamos a la aldea Dice que se ha calmado desde que murió su hijo Y que no se enfada tan rápido por tonterías Ya veremos En cualquier caso, no tengo intención de moverme de aquí Exacto, necesitamos destruir el brazalete Seguramente para acabar con ella Alguien está muy visible Alguien fue llevado de este camino Alguien que aún estaba vivo Ok, entonces Pudo haber tenido algo que ver el señor de estas tierras Con La muerte De ese tipo Y la creación del espectro del mediodía Ah, mira Aquí hay de más sangre Ah, sí Ok El tipo se Se fue arrastrando Desde la entrada hasta ahí al fondo Hombre sinار La imagen Una mujer. Alguien la sacó de aquí. La herida luchó por su vida. Ok, veamos. Muchas huellas diría yo. Y había una huella más. Aquí. La sangre. Aprocidó. Pero las líneas. Algo no es correcto. La herida. La herida. La herida. Una mujer que el jornal pertenece. Debe ser. No sé cuánto fue que hasta la piel se le cayó. Esta pequeña huella. Una mujer. Aprocidó por los dedos. Los brazos de la izquierda. Necesito cremar los restos. Tengo que encontrar el objeto que enviara a este lugar antes de lo que hago. No sé, pero... ¿Está usando el brazo de su esposa? Puede ser por qué su brazo cayó. Tengo que saltar por ahí. Espero que no pierda mis brazos. Esperemos no rompernos nada, Geralt. ¿Y ahora cómo salto? Métete en el pozo y busca algo que haya pertenecido a la fallecida. Ahí está. Listo, lo veo. Brazalete ornamentado. Bien. Ahora, ¿cómo se sale de aquí? Ok. 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 Ahora de quemar esta cosa. Cómo que no. A ver. No puedo salir por acá What the fuck Ah, perfecto Si puedo salir por aquí Bien, bien Sal de la cueva Ok No puedo salir pues hay que darle santa sepultura a la mujer y quemar sus restos ahí está aunque no me respondí a esto ¿what? regresé aquí y me lleva ah demonios según yo estaba teniendo cuidado de no regresar ok ok, sería por allá nada más tengo que tomar un poco de aire vamos ahí voy y no tomé mucho aire bueno, rápido magias bien ahora a quemar ese cadáver necesito preparar para esta lucha probar un poco de óleo beber un poco de potencia si le ganamos a Cigrant no pienso ir hasta el pueblo por muérdago entonces vamos a checar aquí en Alquimian vamos a checar aquí en Alquimian posiciones de cuáles tengo posiciones de cuáles tengo que pedo que pedo a ver poción de gato golondrina podría echarme una golondrina colmena y bomba de dimerita ok ya me eché la golondrina ok 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 hagámoslo solo necesito la señal de Idren y Queen excepto no hay pedo vamos a quemar ese cadáver que empiece la violencia y la brasil Calvita. Igni. Hey, creo que funcionó. Vamos a jugar. Ok. Ahí va, ahí va. Ven aquí. Oh, por... ...en un poco más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, mira, aquí está. Esencia de aparición, montágeno de dama del mediodía, esencia de luz, trofeo. Contrato de el diablo del pozo. Bien. Lo hicimos. Mira, parece que... Ya lo tengo... ...dominado. Hay un cadáver por allá. No estoy tan oxidado como pensé. Vamos. 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 Bueno, pues lo logramos. Vamos. 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 ¿Cómo se hace? Nunca esperaba de recibir una cadávería. Más me parece que no me denle a un Vistar. Están son tiempos, ¿verdad? Están son tiempos, ¿verdad? Están son tiempos. Están son tiempos. Me acuerdo que en mi partida pasada Casi no le cobré a nadie Y por eso era un brujo pobre Pero en él Ahora sí voy a honrar el código Del Witcher ¿Dónde se metió Roach? Ojo de cuervo ¿De algo servirá? Y ahora Vamos a la otra misión Desaparecido en combate Medio hambre Vamos a darle Es que ya sé hambre Vamos a ver si podemos ayudar a ese güey A encontrar a su broda A su carnal Son las 6.11 de la tarde Está atardeciendo bien bonito Ahí había algo Con signo de interrogación Todo en este mundo Es una oportunidad para los Witchers Amigos Porque todo el mundo Está plagado de alimañas Y monstruos Y porquerías Cuanto que si bajo ahí Va a haber unos ahogados O algo Pero bueno Encuentra Ok Ah pues son provisiones Ahí tiradas Cada vez Ok Bajé del lado equivocado Me lleva God damn Bueno ahorita vuelvo a subir No pasa nada Dale Get out Dejárate Demolos Ok La agilidad No es algo De get out Saben Ay si te puedes agarrar Bien Bien Ese salto Estuvo medio anormal Pero si Si lo logré Uff Esmeralda Glifos de Axia Cuero endurecido Eso que es Como una bomba No era Axia No Lo que podía usar Ah no Si el signo Gracias muñeca Oh Hermosa Esta era la mía Era la tuya Ni las dos Ay precioso Besito Chulada De mujer A ver Que pasará Si hago No exploto Ahora si Pero todo bien Y creo que lo que tenía que encontrar Ah está aquí Muy bien Tierra Tierra Rúnicas General de hierro Ok Y muchas provisiones Pero si yo lo encontré Alguien lo perdió Tal vez los atacaran Los ahogados Vamos a ver Ni modo Lástima Vámonos Roach Ahí hay unos ahogados Hay algo por ahí tirado Creo Hay que acabar con los ahogados A ver Ok, ya se me va a acabar la señal Así que habrá que Ponerla de nuevo Vuelta un ahogado Vientos Lo hicimos bien Podemos sacar también Ingredientes de De los ahogados Diagrama de Melitit Página de manuscrito de no sé qué Diagrama de botas de la gente de los alisos Aceite para necrófagos Ok Encontramos cosas muy shidas ahí Bueno, sigamos Ahora cómo vuelvo arriba Ah, perfecto A ver, pero Quiero ver cómo está esto de los diagramas Si los tengo que Abrir Personalmente O qué pedo Ah, por cierto Podemos Poner runas en el equipo que tengo En un huevo vacío De una espada para mejorar sus características No, no tengo para espada Pero aquí tengo unos glifos para armadura Intensidad de la señal de Axia Ok Intensidad de la señal de Queen Aquí también Cool Queda bien Objetos de misión Oro Oye, sí hicimos buen oro ahorita Hay que cobrar por nuestra chamba Chingo de ingredientes alquímicos ¿Esto qué es? Ah, bien Bueno, a seguirle No, no, no Gracias, muñeca La dejo acá Si quieres Sí, sí, la dejo Le dije que hiciera como yo Que se cortara un dedo o dos Para que no lo reclutaran Tenía tanto miedo Alcancé a entender que Bastien Peleó contra los oscuros Pero pues ahorita ya ganaron el territorio Un perrito peneo contra ellos Te ayudaré No, no, no I'll help you Just Been a few days since the battle Chances we find your brother alive are slim Very slim I would have thought But I want to find his body at least So Bastien don't rot there in the sun with the black ones Meet me on the hill Overlooking the battlefield We'll move on together from there Who knows what the morrow will bring Ok, ahora de buscar a Bastien entonces Está ahorrando energía para la batalla O corre muy lento este güey Ah, mira, puedo reunirme con ella Ya, perfecto Vámonos tú y yo, Roach Llegamos igual Lento pero seguro, eh Chingón el Dune You're here, good Bastien His body must be here somewhere Among countless others Want to examine them one by one? Could take a while You needn't fret The recruits from my orchard painted a small flower on their shields So as to be able to spot each other in battle There was just a few of them We look for the flowers, we'll find Bastien quick No offense, but many soldiers dropped his shield Especially if he was on the losing side Where is he? If we find the shield alone, Hassal will catch the scent and lead us to Bastien Come on Sooner we get this done, the better So many corpses The war just started Uh, there was something here There was something here There was something here So many corpses Wait, what the hell is going to be here You're a bit Oh my God You're a bit Oh my God 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 Oof Esos huevos. Ese güey nada más los está pegando con un palo, creo. Bueno, es más como... Una especie de... ¿Cómo se llama? Una especie de mazo. No, no es como un mazo. De esas cosas que decimos que... Que traemos en el coche para checar las llantas. O es en caso de que nos asalten. Sangre de bull. Bullshed, hay otro. Muy lento, bull. Listo. Sigamos buscando entonces. Botella de agua. Masa común. Oh mira, hay algo acá. Ah, es otro bull que maté. Oh mira. Aquí debe estar. Es él. No. Vapar. Ah, es otro bull. Come on, Esa. ¿Puedes sentir Bastion, chico? No. No, aún no. Ok. Ah, mira. Aquí hay otro. ¿Otro hijo del vecino? ¡Vamos, Hazar! ¿Puedes sentir el bastión, chico? ¿Cuántos hijos tenía el vecino? A ver, aquí hay otro ¿Otro hijo? No, no parece nada como él ¡Vamos, Hazar! ¿Puedes sentir el bastión, chico? Ah, aún no hay nada ¿Qué te dijimos, güey? ¡Uh! Objeto mágico ¡Esto no! ¡Demonios! No es por nada, pero la neta no lo veo ¿Dónde diablos estará? Ok, soy yo, se movió a esa zona Ah, ya había un escudo por ahí, a ver Ah, la piel se murió Puede ser difícil de decir, lo sé, pero ¿Puedo ser él? Ah, sí ¿Qué pasó lo que quedó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? pero hay más mi lieutenant demanda que nos despeguez en el comando balistabotas lanzando todo el mundo y todo lo que podía decir era un soldado con un cabello no va a ir a la batalla ahora, mierda eso es una orden ¿puedes creerlo? el cretino ¿puedes moverme a la batalla? me duele me duele me duele pero primero quiero explicar lo que ocurre aquí Bastion ¿es he...? ¿a tu guardia el nilf capturado? no el salvó mi vida me quitó en mi lado y se me golpeó en la cabeza nunca ve nada No lo hacía nada. Rosinia me encontró como... ...el que se cruzó sobre la batoneta. Sus perros se tornaron. Y así nos hicimos. Un hombre vacío... ...le dirigiendo una cifra. He encontrado este lugar. Te llevo a casa. Necesitamos a ver estos muertos. No me quedaré a Rosinia. Solo se matará. Y él no puede volver a su casa. Está deshidratado. ¡Los van a guardarlo! ¿Y si lo encuentran con nosotros? ¡Los van a guardar! ¡Los van a guardar! ¡No! ¡El negro sigue aquí! Bastion solo lo hizo con la ayuda de los negros. Quizás deberías mostrarle que Nordlings no son tan barbaros como los Nilfgaardianos nos hacen. Bueno... ...puedo darlele a los negros y enseñarle a trabajar en el campo. Pero... ...el acento... ...fine... ...lo voy a llevar. Gracias, Witcher. Tu recompensa... ...y los dios te protegen. Bueno... ...lo hicimos. Adiós, Hussar. Buen perro. Uy, qué bonita noche. A ver... ...misiones. Bueno, esto ya lo haremos después. Ahora sí, vayamos en busca de Yennefer. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si encontramos algo interesante ahí por el camino. Veo como que hay más ghouls por aquí cerca. ¡Vamos! 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 Siempre que juego algo así como que me da frío. Como que siento el clima del lugar y de por sí está haciendo frío ahorita. Pero... Como con el sonido tan envolvente del viento y esas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algo por acá. A ver... A ver... Ok, una aparición. ¿Y cómo nos cargamos a las apariciones? Grifos, necrófagos... No sé... A ver... Pincha aparición. Toma eso. ¿Lo podré quemar con Igni? Vamos a usar Queen. A ver... ¡'mon! ¡Ay, wey! Si me cubrieron, no mames. Ok, pega rápido. No mames Uff Tenía que morir en algún momento Ah mira Los lugares de poder te dan Puntos adicionales Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí le dejamos El día de hoy Muchas gracias a los que se unieron Elber Dice Ni apoyo tienes Pero Que te digo Crees que hago esto por dinero Dice tienes buen contenido Gracias hermano Quien sabe Creo que si haces algo por gusto El dinero llega después Entonces Que más da Y bueno Gracias a Elber Por unirse Aunque sea al final Héctor Alejandro Gutiérrez Diego Peña Muchas gracias amiguitos Por unirse por acá Dice a echarle ganas Así es mi hermano Ese es el punto Igual yo lo hago esto Porque me encanta Y el día de mañana Y el día de mañana toca Fortnite con los panas Dice Elber Bendiciones También para ti hermano Y Si Mañana toca Fortnite Por Twitch Y pasado mañana Seguimos con la serie De The Witcher Aquí mismo Y pues sin más Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye